¿Qué es el aumento de volumen? Principalmente es el aumento de volumen, que quiere decir que se está, como en el medio se conoce, derramando líquido por dentro de la articulación, se produce más líquido sinovial, que es el lubricante, vamos a decir, para que una articulación se mueva. Un ejemplo burdo, vamos a hablar de un motor, los pistones tienen aceite para que se deslice la camisa, digo, el pistón dentro de la camisa, y este en un momento dado no tenga fricción. Eso mismo sucede con el líquido sinovial. La articulación es una superficie lisa, muy fuerte, es muy resistente, pero tiene este lubricante que se llama líquido sinovial. Cuando hay inflamación de la articulación, este líquido aumenta, entonces lo primero que vamos a ver es hinchazón, o sea, se hincha la muñeca, un dedo, el tobillo, y luego viene el dolor. ¿Por qué? Porque lo que contiene líquido sinovial se llama cápsula. La cápsula es muy resistente, pero tiene cierto límite de estirarse. Entonces, cuando se llena de líquido, el estirarse produce dolor porque ahí vienen las terminaciones nerviosas y ahí es cuando ya uno empieza a tener esa dificultad de mover o de pisar, en el caso de que sea un brazo o una pierna. Entonces, lo primero es que aumenta el volumen, lo segundo es que duele, y lo que ya es subsecuente es que se pone de color rojo la piel, se puede estar un poquito más caliente y al mismo tiempo, pues obviamente ya viene lo que es la falta de movimiento. O sea, ya si ya se conjuntan los factores de la inflamación, que es aumento de volumen, dolor, cambios de coloración e inclusive cambios de temperatura, pues automáticamente esa articulación ya no se mueve. O sea, tú ya dejas de mover el codo o la mano y dices, pues es que tengo mucho dolor, ya tengo artritis, algo me está perjudicando.